Te lo digo al estilo del vinilo con sonido huevo frito al estilo del vinilo ¡No! ¡Vivo y John! Oye, Obay, este año se está llevando todos los premios nuevamente ¡De la Leña del Star! ¡Vivo y John! ¡Oh! 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 La gente igual puede aplaudir, no hay problema, es gratis ¡Eso! ¡De la Leña del Star! ¡Oh! 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 ¡Vivo y Gia! ¡Oh! 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 Obay, este año se está llevando al principio ¡Oh! ¡Oh! ¡Sin de la medalla! ¡Sin de la medalla! ¡Sin de la medalla! ¡Sin de la medalla! ¡Como! ¡Como! ¡Oh! Segunda ronda dice Respuesta, respuesta, respuesta Vivo el pico Respuesta, respuesta, respuesta Respuesta, respuesta Vivo el pico Respuesta, respuesta, respuesta Vivo el pico Respuesta, respuesta Vivo el pico Respuesta, respuesta ¡Basta! ¡Biboy George! ¡Au! 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 ¡Bataña final! ¡Sintro menos 1! ¡Oh shit! ¡Biboy George! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡DJ Tornado! ¡Oh shit! ¡Biboy George! ¡Yeah! ¡Respuesta! 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 ¡Biboy George! ¡Oh! 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 ¡ 먼 intención! ¡Go check! ¡Pob biri George! ¡Respuesta! ¡Oh! 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 ¡Respuesta! ¡Oh! 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 ¡O! ¡Oh! 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 Respuesta! 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 Vivo y chido en tu hogs! Vivo y chido en tu hogs! Vivo y chido en tu hogs! Respuesta! Respuesta! Y voy Furi! Abre! 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 Quintas un menesín, para la final! Abre! 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 ¡Suscríbete al canal!